Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la zona Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van después del contrabando Y donde mando a una alma y se ve Y a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca ir No de las doce para Diego la canción más deseada No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Rastraparía pro y sano Y donde mando a una alma y se ve Y a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca ir No de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Y a ser el G Ha, de G Deje de tu, deje de ese, vi uno uva Más había en de boogie, en de buididipi Hace deje, ja, deje Deje de tu, deje de ese, vi uno uva Más había en de boogie, en de buididipi